Gracias efectivamente a la falta de agua potable se suma el mal estado de los baños. La carencia de camillas en la emergencia por lo que los pacientes deben ser atendidos en sillas. Así lo aseguró el encargado de cardiología del Hospital Salvador Begotier, Fulgencio Severino. En la emergencia que tenemos dos baños en el área de triaje y dos baños en el área de hospitalización, pues de pronto todos se cerraron. A esto se le agregó que hace dos semanas se quemó la bomba o se dañó la bomba que suplía exactamente esas áreas. El galeno indicó que mientras pasan los días la situación agrava la operatividad del centro, ya que en ocasiones no cuentan ni con jeringas y eso muestra del descalabro que posee el hospital. A pesar de lo caro que están las cosas, el presupuesto es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de los centros cuentan con un 20 y un 30% menos de recursos que hace un año, dos años. Con el fin de que se cumpla con sus peticiones, Severino dijo que dieron un plazo de 48 horas al Servicio Nacional de Salud para que nombren 20 personas de limpieza, 20 militares, camilleros, personal de cocina y lavandería, así como encargados de reparar los aires, acondicionados y electricidad. Las mayores pensionadas que vienen a este lugar se exponen, aparte de la enfermedad que traen a las bacterias, porque hay mucha contaminación, los baños están clausurados arriba, los baños no están en servicio, están cerrados porque están tapados, los pasillos de aquel edificio principalmente, de aquel lado están totalmente los pasillos contaminados. Otros que por décadas buscan salud en el hospital entienden que las autoridades deben intervenir el centro al considerar que la infraestructura cumplió su ciclo y debe ser remodelado urgentemente. Y las habitaciones que están media sucias porque no las limpian bien. Cuando vayas arriba, ya te sabes, eso está ahí, un lío. Aunque los pacientes aseguran que las atenciones que brindan los médicos es buena, se quejan del mal estado del hospital. Pese a que Noticias S.I.N. intentó conseguir la reacción del director del hospital, el encargado de la seguridad indicó que no se encontraba en las instalaciones. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.